Empate con sabor a poco. Universitario empató 1-1 con Melgar y se alejó del sueño de campeonar Eric Clausura. Accidentado en el campo y lamentable en la tribuna. Universitario Deportes empató 1-1 con el Melgar este domingo en el Estadio Monumental, en el partido correspondiente a la decimosexta fecha del torneo Clausura de la Liga 1 Betson. El cotejo contó con expulsados y también la acción de que se le arrojó un plátano al delantero Kevin Quevedo desde el sector del occidente. Para luchar por el Clausura, ambos elencos estaban obligados a ganar y recortar distancias con el líder Sporting Cristal. En el caso del dominó, que también pugna por la cima del acumulado, necesitaba el triunfo para alcanzar a los celestes. El vértigo de los primeros minutos no tardó en trasladarse al marcador. Sobre los 16 minutos, Christian Bordakar envió un centro al área crema donde Martín Pérez Guedes controló y giró ante la saga rival para convertir el primer tanto. Melgar, que no contó de último momento con Bernardo Cuesta debido a un malestar estomacal, no pudo sostener esta diferencia. Solo un minuto después, Andy Polo presionó en la salida y recuperó un balón. Envió este hacia el sector derecho, donde apareció Alberto Quintero, para rematar de derecha y colocar el empate. El ritmo bajó y se repartieron el control de juego. Poco antes del descanso, un cruce entre Horacio Orzán y Piero Quispe, amonestados ambos con María, fue el anticipo de lo accidentado en el complemento. A los pocos instantes del segundo tiempo, el partido fue paralizado por el árbitro Jesús Cartagena, ante la descompensación de una persona en la tribuna sur, siendo necesario que se traslade en camilla para llevarlo hacia una ambulancia. Mientras la incertidumbre estaba instalada por la salud del aficionado, desde la tribuna occidente se arrojó un plátano hacia la posición del atacante Kevin Quevedo. El elenco de Milgar denunció ante el cuerpo arbitral el gesto del racismo. RPP pudo conocer que la intención de Universitario es identificar a la persona protagonista del lamentable hecho con las cámaras instaladas en el monumental. Incluso se colocará el caso en el informe de incidencias. Horacio Orzán fue expulsado tras ver la segunda María. Carlos Campagnucci apostó por el ingreso de Hernán Novich para ganar volumen en el ataque. La U tuvo más el balón sin conseguir ser claro en materia ofensiva. Melgar tenía a Archibald en campo para reforzar su medular, pero este también fue echado después de una infracción sobre Piero Gisbe. En los instantes finales, un cabezazo de Federico Alonso impactó en el travesaño y los merengues no pudieron concretar la remontada. En la próxima fecha Universitario descansará a 6 unidades de Sporting Cristal en el clausura y con solo 2 cotejos más por jugar. Prácticamente se despidió de las opciones para el título. El empate también complica sus chances de llegar a la fase previa de la Copa Libertadores. Melgar quedó a 5 puntos de Cristal en el clausura, mientras que se estacionó con 71 unidades en el acumulado como escolta de los bajopontinos. ¡Gracias!